¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile. Te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. Con nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, juegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola mi gente, mi nombre es Juan Lucía Racantante del Mariachi Juvenil Primera Clase. Y esto me la lleva para Nicole, con mucho cariño, hoy 22 de febrero de parte de su papá. Así que, gósalos con el Mariachi Juvenil Primera Clase. ¡Gracias! 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 Yo creo que a todos los hombres Nos debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Y si el cambio fue un niño Luego les nace a una niña Sufren una decepción Y después de quitarlo Que hasta cambian de opinión Es mi niña bonita Con su carita de rosa Eres mi niña bonita La larga la más preciosa Hecha de largo y cabez Es mi niña bonita Mis gemelas divinas Cuando las voy a querer Si un día se casan mis niñas Vestidas de blanco al niño Recuerda de aquellos días En que yo he deseado un niño Por eso luego y le pido Al señor de gran poder Quiero para que se las lleve La sepa siempre creer Sí, 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 sí Un aplauso Bueno, así que han de canciones con mucho cariño en parte de sus papitas Espero les guste y díese Ese fuerte aplauso para ellos Que se escuchan Y pensar que te cargaban mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años No puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en él ese hermoso que te sofre Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo que no me hiciera Como si jamás Ojalá no hubiese perdido Desde aquella Por favor no restas mal Y ese un aplauso Mare 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 Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás en el mar echarás O tal vez pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Buenas noches En primer lugar le doy gracias a Dios por darme la vida Y a mis padres por enseñarme que es el amor tú Por hacerme soñar y sentir que los sueños se hacen realidad Por eso y mucho más gracias Gracias a nuestros familiares y amigos quienes esta noche nos acompañan Gracias por cada momento que vivo con cada uno de ustedes He tenido la oportunidad estos 15 años de tener grandes personas en mi vida Como los que están aquí presentes Le doy las gracias a Dios por permitir que todos mis sueños estén haciendo realidad Gracias porque cada uno de ustedes han dejado momentos inolvidables en mi corazón Muchas gracias a todos y los bendigo Buenas noches Hoy hace 5 años mi padre le doy gracias a Dios por mí Hoy le doy gracias a Dios Hoy le doy gracias a Dios Hoy le doy gracias a Dios por cuidarme Por su paciencia Por su apoyo Por darme alegría Porque en mis momentos de derrota No me deja caer Por ser padre y madre Por enseñarme y aconsejarme Hoy quiero dar las gracias a Dios Por mi familia Porque son mi motor para salir adelante Porque son los que siempre están ahí presentes Cuando más lo necesito Porque con ellos he pasado momentos inolvidables Porque ocupan una gran parte de mi corazón Y principalmente por ser una bonita familia Gracias a todos mis amigos Y los que hoy me acompañan en esta noche Gracias por enseñarme el valor de una verdadera cristal Gracias a todos A todos principalmente a Dios Y a mi padre por estar presentes en este día Dios los bendiga Bueno, la siguiente canción es que se va a empezar a pagar sus delitos Con esto que dice Quince promovidas Gracias a todos Estrenarás un beso con eso y te invitarás a presentar un beso Y bailarás con este chico que te mirá y empezarás a descubrir la vida Quince primaveras tienes que por ti, las armas Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras tienes que por ti, las flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras tienes que por ti, las armas El aplauso maravilloso que se escuche, señoritas hermosas Les invitamos a que se ubiquen donde estaban anteriormente Porque continuamos con ese homenaje que tenemos preparado para ustedes Con eso que dice, así El aplauso maravilloso Saben una cosa No tengo algo que decirte, no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar Saben una cosa Encuentro las palabras, mi beso rima brosa, quizás una rosa Se los vuelo así Saben una cosa No sé ni desde cuando llegaste de repente mi corazón se puso a cantar Saben una cosa Niña hermosa Niña hermosa y tendré una rosa La vida No hay que ganar No hay que ganar Gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Gracias al cielo Y de acuerdo a la luz de la voz Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Pero yo te quiero Que así que me muero Que estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Fuerte el aplauso que la escuché Bueno y así Este es el discurso que me las va a hacer a bailar Que me las va a hacer a bailar Los malos y los malos Una copa de champán Venimos a brindar a tus amigos y parientes Hoy con tres malas Venimos a cantar la canción del café verde Venimos a cantar la canción del café verde El rayo del sol te ilumine Venimos a cantar la canción del café verde Que la vida siempre te sonrira Por dos años te vas a cumplir Y de a nadie los años de vida Venimos a cantar la canción del café verde Venimos a cantar la canción del café verde Por dos años de vida Quite the name of theúa Señor es un ruso, este día de placer tan dichoso, que tu santo se encuentre gustoso y tranquilo a su fiel corazón. Bienvenido y feliz en el mundo, sin que nadie te estuvo en tu mente, te pondremos un laurel en tu frente, con el oro y las renas del mar. ¡Vamos con la palma, vamos arriba, 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 arriba! Mira tus limos ojos, clara tu linda voz, yo te digo. Con Valentino, gemelas, ¿viste? Todos diciendo gemelas. Gemelas. Vamos con la palma, 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 arriba, arriba, palma, usted no es bueno porque era la niña. Palma, 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 arriba, 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 arriba. Debería saber que no me quieres hablar, es que me despreza todo lo que dice. ¡Ay, gemelas! ¡Ay, gemelas, gemelas, gemelas! ¡Es el hombre que goleó! ¡Va, va, 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 va! ¡Vamos y caballeros! Quiero por favor, un fuerte aplauso para el mariachi jugar en primera clase. El único mariachi que tendrá directamente a nuestro señor Jesús de Nacional. ¡Un aplauso para el que se escuche! ¡Va, va, 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 arriba, 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 arriba! ¡Un, dos, tres, mariachi! ¡Ven a la calle! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ven todos los zapateando, 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 zapateando! Todas las mujeres hermosas de la noche, ¿dónde? Todas las que se mandan solas. Se manda sola y con 15 años Que vendeza el maldito Cuando los dos papás La mujer es gripe Pero no vale a chi se hace 1, 2, 3 ¡Oye chi! Venga para acá gemelas Cada una me va a sacar una amiga Rápido, cada una saque una amiga Una amiga, uy ¿qué pasó? Casi me hace caer al muchacho Así sé Gemelas Escojan el que quieran El que quieran es suyo Se me arregló Se tome, vaya Fíjate hermano, es su corazón El nuevo ritmo del cual te pasó Fíjate hermano, es su corazón El nuevo ritmo del cual te pasó Voy a explicar Cómo se tiene que bailar Escojanos de un mariachi Que se quiera zaratear Que se abra, que se abra No, eso no me importa Bailando la cintura Voy a bailar Y los que no para del suelo Van haciendo chiquicha Y los que no para del suelo Van haciendo chiquicha ¡Chiquiqui chiquichiqu�iray! Muchas gracias a ti. Se escuchó, se escuchó, se nos cortó porque se leh Duro, venganlo, maudizo, venganlo ¡Ay, ay, 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 ay! Ese es su garbitero ¡Ay, mamá! Ese es su garbitero ¡Ay, mamá! Ese es su garbitero Vamos con la palpa, 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 palpa Que pasen los adentro de la bala, ¿sí? ¡Vamos a la cintura, mirando a Amariachi! ¡Vamos a la cintura, mirando a Amariachi! ¡One, two, three, Amariachi! Que duele el pelo, que duele el amo, que duele el ganado, ganado, ganado Que duele el pelo, que duele el amo, que duele el amo Que duele el amo, que duele el入o, gran, gran En mis días en fin manches, ciencia del brain mi reserva Y empezó a irs consistento yo le digo Y en mis días en fin manches, ciencia del brain mi remembering Señor, mi sueño me contento, yo te digo Y todos diciendo Ay, que me das Fuerte el aplauso para el mariachi Juvenil, primera clase Los únicos mariachis solteros 24 horas de día, 7 días a la semana Ah, te interesa Ah, el Amin Amin, Saullama 2020 Le hacemos, mi amor Las cosas como eso Le hacemos entrega a cada uno De estos hermosos recordatorios Para que recuerden siempre su momento tan especial Pero más importante que eso El besito del mariachi Jesús y su paloma El aplauso fuerte Regálenme una uña De esta manera los dejamos Síganla pasando bueno Hasta una próxima Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales Como mariachi juvenil Primera clase O comunícate al 372-6721 O al 310-595-4908 El abismo de la ciudad 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 de la